¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Yuyo Rodríguez. Sí, pues sigo probando chicos, estamos en vivo ya. Estamos en miércoles de patas. Miércoles para hablar de nuestras mascotas. Nos acompaña como siempre el veterinario Omar Cabero. Hoy vamos a hablar de la educación, del comportamiento de nuestras mascotas. Omar, imagínate, uno no sabe qué hacer con el perrito, si se va corriendo apenas abres la puerta, si destruye la bolsa de basura, si se sube a la cama. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola a todos de nuevo en estos miércoles de patas. Encantado de volver a estar con ustedes y resolver todas sus dudas. Ahora vamos a hablar sobre, como dice Yuy, sobre el tema del comportamiento canino, que es un tema sumamente amplio, sumamente complicado. Pero es también tratable y ojalá que les pueda servir todos los pequeños tips que les voy a poder dar. Bien, Omar, cuéntame, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando llegamos a nuestro hogar a una mascotita? Ya sea adoptada, sea pequeñita, bebita, porque a veces cuando adoptamos no los adoptamos de bebés, ¿no? Los adoptamos un poquito más grandecitos. A ver, enséñame o diferenciame estos dos casos, ¿no? Al final es lo mismo. O sea, la mascota se educa desde el primer momento que pisa la casa. Desde el primer momento que entra la mascota, no importa si es cachorrito, si es adoptado, si es comprado, si es regalado, si es encontrado, sea lo que sea. Una vez que ese cachorrito entra a la casa, tiene que ser educado desde el primer momento y le tienen que empezar a poner límites a esa mascota desde el día uno. No esperar a que te destrocen la casa, a que se coman algo, a que se pongan agresivos. O sea, desde el día uno ese cachorro tiene que ser entrenado y se le tiene que poner límites. Ese es lo primordial. Y de ahí, o sea, darle cariño, darle amor, pero tratar de... O sea, acá hay un tema que es un poquito complicado y delicado. Ojalá no me quieran matar nuestros amigos. Pero hay un montón de gente que usa a los... O sea, que piensa que cuando tiene un perrito tiene un hijo. Y los llaman los perrijos. Sí, los llaman... Los humanizan a los perritos. Ya. Entonces, eso está mal. Está mal que piensen que su perrito no es un perrito, sino que es una personita. Hay que darles amor, hay que darles cariño, pero no es un humano, no es una persona, no es un bebé. Entonces, mientras más rápido podamos sacar esa idea de la cabeza de las personas con... Y que tenga una idea de que... O sea, no está bien humanizar a una mascota porque hay que saber que el perro es un perro. Lo podemos querer, lo podemos amar, lo podemos consentir, podemos hacer un montón de cosas. Pero no es una persona. Entonces, mientras más rápido podemos sacar esa idea de la cabeza, va a ser mucho mejor tanto para la persona como para el perro. Yo conozco... Van a mi consultorio un montón de personas con el perrito. Y ese perrito que debería estar en el suelo de las 24 horas toca el suelo 3 minutos. Todos, todo el día está en brazos. Sí, me comentaban algunas amigas que tenían su mascotita y que para dormir, como eran pequeños y lloraban, los tenían cargados hasta que se duerma. Imposible, le digo. Imposible. Imposible. O la clásica que llega la mascota el primer día de la casa o lo que sea y de repente el perro empieza a ladrar. Empieza a ladrar. Ay, no, pobrecito, ¿cómo voy a hacer? Y lo suben a la cama. Y empiezan a acostumbrar a esa mascota de que duerma con nosotros en la cama. Y eso está mal. O sea, así como nosotros queremos educar a un bebé, a un niño, a un hijo, hay que educarlo de la misma manera a un perrito. Y muchas veces el ejemplo que yo hago es cuando vienen mis clientes y vienen... O sea, yo ya me doy cuenta cuando un perro es extremadamente engreído que el perro tiene que darle cada bolita en la boca, lo engrille, lo sobreprotegen, el perro está cargado. Entonces, llegan a mi consultorio y les digo, una pregunta, ¿tu perrito come la boca? No, sí, es muy engreído esto que el otro. Y yo le digo, ¿qué pasa si tu perrito, vamos a imaginar que es una persona? ¿Cómo crees que sería? Ay, sería extremadamente engreído. ¿Tú crees que eso sería bueno para tu hijo? No, obviamente que no. Entonces, saben que para una persona está mal, pero... Lo hacen para los... Lo hacen para el perro y eso está mal. O sea, está bien engreírlos, está bien concientizarlos, está bien amarlos, quererlos, pero engreírlos hasta el extremo que el perro ya se confunde con su propia naturaleza, está mal también. Entonces, es algo fundamental. Ajá, pero ¿cómo nosotros, bueno, si ya hemos cometido el error de engreírlos mucho, ¿cómo lo corregimos? ¿Podemos cambiar eso? Se puede cambiar, o sea, se puede, igual como nosotros podemos cambiar a medida que van pasando el tiempo. Obviamente, un cachorrito que recién llega a entrar a nuestras casas es más fácil de cambiar. Un perro adulto que vive con nosotros de 7, 8 años va a ser un poquito más difícil, pero al final de cuentas sí lo podemos cambiar y hay que ponerle límites. O sea, si yo tengo un perrito que... O sea, esto más que nada ocurre con los perros chiquititos, con los que son llamados todios de cartera. A ver, imagínate, yo tengo un Rottweiler y estamos almorzando. Si el Rottweiler quiere, o sea, quiere subirse y empezar a fastidiarse y comer, imagínate que se sube, nos va a tirar a los dos al suelo. Porque un Rottweiler pesa 45, 50 kilos, es un perro que es bastante peso. Pero si yo tengo mi chihuahua que pesa un kilo y medio y me empieza, ay, podrecito, y lo subes a la mesita y vamos a comer los dos con el chihuahua de costado y comemos. Pero al Rottweiler lo educas más, porque si el Rottweiler quiere hacer lo mismo que el chihuahua, nos va a tumbar con ese todo abajo. Entonces tendemos a ser un poquito más fuertes, un poquito más, le ponemos más límites a un perro grande porque sabemos que un perro grande va a ser más complicado. Entonces lo mismo deberíamos hacer con los perros chiquitos porque al final de cuentas es el mismo concepto. Y darle límites, darle límites desde el día uno. No, si a ti no te gusta que los perros ladren, o sea, si el perro empieza a ladrar, educarlo de que, oye, a mí no me gusta que ladres. Pero le hablas así como... No, voz de mando. Acá es muy importante tener voz de mando. No estoy hablando de que agarres un palo y le pegues. No, para nada, pero tienes que tener voz de mando. Tienes que reforzar las cosas positivas y tienes que decir las cosas negativas y se las tienes que demostrar. Entonces el perro va a entender que cuando tú le cambias la voz y tú lo resondras, va a decir, ah, ok, algo ha pasado acá. Entonces el perro va a decir, va a entender y va a empezar a aprender de que hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Una de ellas, a mí personalmente detesto de que mis perros ladren. O sea, yo estoy durmiendo y cuando a veces me voy a dormir a casa de mis amigos, o sea, qué sé yo, y tocan el timbre y el perro sale y es para guau, 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 guau. Y te levantan a las 5, 6, 7 de la mañana, es algo que a mí personalmente no me gusta. Entonces yo he educado a mis perros a que la única manera que ladren es porque de repente alguien se ha metido y eso sí está bien. Pero hay que educarlos desde, o sea, lo que a mí me gusta, ok, bacán, pero lo que a mí no me gusta, les tienes que indicar, les tienes que hacer saber de que no lo tienen que hacer. Ahora, otra cosa importante es, no los puedes castigar o resondrar y a los 5 minutos, ay pobrecito, mira esa carita de cómo se, no, me parto el arma, ven para acá Bobby, no te preocupes. Y ahí el perrito va a decir, no entiendo, me has castigado, pero a los 5 minutos me subes, entonces el perro se empieza a engreír y empieza a decir, acá yo tengo el control. Y empiezan a jugar la psicología. Los ojitos del gato de Shrek. Así es, y le empiezan a, y la psicología, es más fácil que el perro te gane la psicología, que tú le hagas la psicología al perro, porque tú le des con cara de tristeza al perrito y te ganó. Ay no, pobrecito, me parto el arma, tengo que hacer lo que sea y empieza con la comida, empieza donde come, donde duerme. Me decía, Somar, antes de la transmisión en vivo, donde recuerdo ustedes pueden enviarnos sus consultas en este miércoles entre patas, que no te gusta que se suban a la cama. A mí no me gusta que se suban. Sí, le encanta, pero los perritos no se pasan al lado de la cama, que es el tuyo, ¿cómo los has educado? Lo que pasa es que, o sea, para esto nosotros tenemos 3 y en la casa, yo creo que la familia enamorada son acumuladoras de perros, porque ellos tienen 7, más los 3 tenemos 10 en total. Y esta semana estamos en su casa, porque estamos cuidando la casa, porque los papás se han ido de viaje. Entonces en la cama, los perros se suben a nuestra cama, pero ya saben que si se pasan a mi lado se van a ir abajo. Entonces ya es la tercera noche que los perros, o sea, estamos en la cama y los 7 perros se tiran hacia el lado de Andrea, porque saben que... No, y he visto la fotografía y es que los perritos no pasan ni la patita. Ni la patita, porque si a mí me incomodan, a mí me incomodan y se van... Y eso demuestra la educación, ¿no? Pero además cuando nosotros salimos para sacarlos a pasear, para que se distraigan o para que hagan sus necesidades, los perritos a veces tienen que estar siempre amarrados porque pueden cruzar la pista y los pueden matar. Pero me contabas que tus perritos salen sin correas y no corren. Eso es algo que yo no promuevo, o sea, no es algo que yo lo hago porque ya yo tengo años y años haciendo esto. No es algo que yo bajo ningún punto de vista quiero recomendar que las personas salgan sin correas. No, cada perro tiene que salir con correa porque he visto la cantidad de accidentes que hay, que el perrito se te salió en la correa y hubo un accidente. O sea, pero hay que educarlos. La gran mayoría de accidentes o de los perritos que se pierden es que levantan el garaje y el perrito echa la carrera. Pero si tenemos al perro educado, de una manera en la cual yo me siento confiado de que si yo salgo sin... Vamos a imaginar que yo salgo sin correa y el perro siempre va a estar conmigo. Es un perro que no se va a escapar. Por más que el portón se abra, no se va a escapar. Entonces tienes que enseñarle al perro de que tiene que obedecerte, de que no se puede escapar, de que tiene que... O sea, límites. Por ejemplo, José Albán nos dice que los perros chiquitos son muy engreídos. Uno les levanta la voz, pero se molestan y se esconden hasta debajo de las piernas. A mí me pasa que mis perritas se esconden debajo de la cama. Y yo les alzo la voz y no salen, no salen, o porque tienen miedo o porque se engríen, ¿no? Tengo que jalarlas. No, hay... o sea, tienes que... No importa si son pequeños o grandes. No importa si son pequeños o grandes, lo que tienes que... o sea, tienen que aprender a obedecer. O sea, tienen que aprender a obedecer, a no ladrar, a comer en su sitio, a comer lo que uno le da. O sea, no pueden estar comiendo cualquier cosa porque eso también es importante porque el día de mañana estamos en el parque. Lo que pasa es que el perro han dejado veneno y el perro se come eso. El perro se puede venar, se puede morir, entonces es todo un drama. Entonces, si tú les enseñas desde el día uno, le pones límites de qué comer, qué tienen que hacer, qué ladrar. O sea, los engríes, pero no los malogras, para decirle una palabra, o sea, no los... Es una palabra que no la tengo ahorita, este... al final vas a tener un perro sumamente tranquilo. Yo, cuando hago las parrías en mi casa o en la casa de mi enamorada, yo puedo dejar la parría en el suelo con la carne así, a lo rojo. ¿Y cómo hacen los perritos? Mira mi carne y la voltean, porque ya han aprendido a no invadir... A respetar. A no invadir el espacio personal y sobre todo lo que uno hace, porque saben de que... O sea, se han educado. Entonces, ahora, si yo les invito, vienen felices y se comen absolutamente todo. Pero saben de que hay límites. Kevin Valdivieso nos dice en nuestro Facebook, ¿Cómo puedo hacer para evitar que mi perro me levante todos los días a las 3 de la mañana para llevarlo al baño? Ahora, lo que tienen que aprender es que el perro se tiene que acostumbrar a las necesidades de una persona, no a las necesidades del perro. Entonces, si yo me levanto, no sé, pues si yo tengo la suerte de levantarme a las 12, el perro se va a tener que acostumbrar de ir al baño a las 12. Ahora, si el perro tiene algún problema, si tiene alguna incontinencia, si tiene una infección, ahí sí es entendible. Pero si el perro ya ha agarrado de costumbre que a las 3 de la tarde quiere ir al baño, de repente tenemos que acostumbrarnos a nuestros horarios. Podrías empezar con el tema de la comida, del agua, empezar a restringirla y darle de tal manera de que, ok, yo te voy a sacar al baño a las 9 de la noche y yo lo que hago, digamos, lo que hice para educar a mis mascotas es, los tenía en mi cuarto, todo el día, o sea, toda la noche. Entonces, yo sabía que si abría la puerta y mis perros se iban, pueden haber accidentes, pero si están contigo, no se van a orinar, no te van a ensuciar. Entonces, te levantas a la hora que tú, digamos, yo me levanto a las 8 de la mañana, los saco y los perros salen cueteados, salen con las pentas cruzadas, van al parquecito, hacen sus necesidades, pero ya se han acostumbrado. Entonces, han tenido esa rutina de que antes lo hacían en cualquier hora y ahora saben de que, o sea, a las 8 de la mañana salimos al parque, yo voy a las 3, 4 de la tarde, regreso por ellos, los volvemos a salir y salimos a las 9, 10 de la noche. Entonces, ya se han hecho rutina y es un tema de rutina. O sea, igual como almorzamos, tomamos desayuno, el perro se empieza a acostumbrar, pero tratar de darlo hacia nuestro lado. O sea, si el perro te está empujando a las 3 de la mañana, probablemente ese perrito ha almorzado o ha comido muy tarde o tiene la facilidad de tomar agua. Tenerlo al costado, darle a comer de repente un poquito más temprano, sacarlo a una hora prudente, digamos, 10 de la noche, y ya que te espere hasta la hora que tú lo vas a sacar. Y va a ser rutina. La rutina es lo que puede solucionar el problema. Por ejemplo, Carlos Luis Fernández Ortiz nos dice también en el Facebook, mi perro cuando quiere hace caso y cuando no hace travesoras. Y tiene la costumbre de subirse a la cama. A mí me molesta, me desagrada que las mascotas suban a la cama. A mí también. Es antigénico, concierto. Sí, es antigénico. A mí no me gusta, hay personas que sí le gustan, ese es un tema libre, pero al final de cuentas, si uno no lo quiere hacer, tiene que buscar a la mascota. O sea, enseñarle que su sitio es en el suelo, le pone su camita y por... O sea, el perro te va a tratar de jugar la psicología. Te va a rascar una vez, te va a rascar dos veces, te va a rascar tres veces. Pero si ya lo haces constantemente, pasa una semana o dos semanas, el perro va a decir automáticamente, ya, ok, vengo a dormir acá. Pero si cedes, el perro dirá, ya, yo te molesto tres, cuatro veces, te pongo carita y me vas a subir. Y lo mismo pasa con la comida. Y con los gatos, Omar, dice, acá Ingrid nos dice, los gatos se adueñan de todos los espacios para dormir, pero los gatos pues no hacen desorden, no te destruyen. El gato es diferente. O sea, yo creo que el perro es nuestra mascota y nosotros somos las mascotas del gato. En gatos es totalmente... Por eso no me gustan los gatos. El gato es totalmente diferente. Soberro, yo soy. El gato es un manejo totalmente diferente, hay que saber entenderlos a los gatos, son bien independientes. Es más, yo también tengo un gato y el gato es tanto así, que si el agua no está fresca, recién salía de grifo, a los 15 minutos ya no lo quiere porque no está a temperatura que le gusta. Entonces, el gato ha aprendido a abrir la llave de grifo y tomar directamente... O sea, no puede tomar... O sea, más de 15 minutos no toma agua fresca. La gran mayoría de gatos son bien independientes, les gusta... O sea, cuando quieren cariño van a venir, te van a tocar el hombre, dicen, ya, ok, ráscame 5 minutos, gracias, me voy. O la pancita, ¿no? O la pancita o lo ronroneo, pero son gatos... Los animales son dos especies diferentes. Ahora, si tienes suerte, porque me ha pasado en el consultorio de que me ha llegado gato perro, es un gato que ha sido criado por perros, es un gato que tú dices, escucha, este no es el típico gato, te mueve la cola, te tiras la pelotita, te trae la pelotita. Es un... Es un perro. Es un placer ver este tipo de gatos, pero la gran mayoría de gatos son solitarios, les gusta su mundo, les gusta sus cositas. Son muy pocos los que son sociales, pero es un tema muy diferente. Acá sí estás hablando de que el gato... El gato es el que domina. Acá no es... Acá sí es diferente. Para los amantes de los gatos. Omar, vamos a terminar en breves minutos, pero antes nos han hecho algunas consultas que son un poco alejadas del tema de hoy, que es el comportamiento y la educación de nuestras mascotas, ¿no? Carlos Lisseta nos da una lección. Solo las personas responsables de las mascotas merecen tenerlas. Por otro lado, ¿qué nos dice Alexis Mendoza? Dice, ¿cuántas veces al día debe comer un perrito? Si es cachorro, tres veces. ¿Tres veces? Y si es adulto... Ahí tengo colores que dicen una vez, a mí me gusta que coman dos veces al día. Ajá, o porciones pequeñas, en todo caso. O sea, su porción dividida en dos raciones, ¿no? Ajá. Y nos pregunta... Dime. Perdón, te corte. ¿No te preguntas? Lo que decía... Carlos Lisseta... Carlos Lisseta es la que decía que uno tiene que aprender para tener mascotas. Yo creo que todos deberíamos tener la fortuna de tener una mascota. O sea, no solo nos enseñan responsabilidades, nos enseñan un montón de cosas, aparte que aprendemos... Yo creo que el corazón... Y para los niños, Omar, he visto que jueguen desde muy pequeños, que jueguen con las mascotas, incluso hacen que su salud mejore, que tengan más defensas también en cuanto a su salud. Es que no solo es un tema de salud, sino que el perrito te va a hacer que promuevan tus defensas, tus defensas se van a subir, te vas a hacer más resistente, sino que le vas a dar responsabilidad a las personas, a los niños, le vas a dar valores. Y aparte, yo creo que... O sea, yo considero que el corazón de una persona está dormida hasta que uno tiene mascotas. A mí me ha pasado de que tengo... A veces, por presión del hijo, los papás terminan comprando, dándole una mascota al hijo y el papá, digamos, ay, ay, ¿y cuánto viven esos bichos? 10, 15 años, a su tanto viven, pasan 6 meses y es... Ya no es la mascota del hijo, es la mascota del papá y le pasa, se le cae un pelo y te agarra en el cuello. Y se mueren, sí. Sí, es cierto. Bueno, ya para terminar, ¿qué nos dice José? Nos dice en el Facebook, ¿qué debo hacer para que a mi perrito no le caiga el pelo? Lo mismo me pasa, ¿no? Y hablábamos un poquito que puede ser alergia, pulgas... Puede ser alergia, puede ser pulgas. Acuérdate que los animales dos veces al año van a mudar pelo, o sea, es normal. Ahora, hay que saber si tu mascota es de pelo corto, como un Jack Russell, o pelo lanudo, digamos, o bastante pelo como un golden que va a botar mucho más pelo. Todos los perros botan un poquito de pelo. Hay razas que botan más, pero dos veces al año mudan el pelaje. Ahora, si de vez en cuando se ha mudado las dos veces y está botando más pelo, o tiene huecos en el pelo, o tiene caspa, o tiene problemas... Definitivamente sería bueno que pase a una consulta veterinaria porque de repente puede tener un problema dermatológico. Cualquier problema dermatológico, sean pulguitas, sean hongos, sea lo que sea, va a hacer de que el pelo se caiga. Genial, Omar. Quiero mandarle un saludo a Mariela Juliana Dávila, que dice que su perrita es de raza labrador, súper educada, orgullosa de ella, y toda la razón acá a Omar Cabero que nos acompaña. Uy, Diana Cervantes nos deja la última pregunta, dice, ¿qué puedo hacer para que mi perrito deje de comer cosas en la calle? Es lo que nos decías al principio de la transmisión que tenemos que educarlo y solamente comer lo que nosotros le damos, ¿no? Tienes que aprender a que solamente lo que nosotros le damos y en el momento que nosotros le damos, porque al final de cuentas eso es algo importantísimo porque, o sea, imagínate, si estás en tu casa y alguien te tira a bocado a una mala persona porque te quiere entrar a robar, entonces, si ese perrito está acostumbrado a comer basura, se lo va a comer y vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Es un tema de educación y la educación empieza desde el día que el cachorro entra a tu casa. Perfecto. Ahí empieza. Bien, Omar, nos ha quedado un poco corto el tiempo, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles entre patas, miércoles de patas y con nuestros patas también acá en las redes sociales. Kevin Flores nos dice, mi perro come contenedor y cuchillo en la mesa. Ya. Qué afortunado tu perrito pero está mal. Está mal. Pésimo. Es un ejemplo de que está un perrijo. Es un perrijo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Así es nuestro corazón de frágil. Muchas gracias, Omar. No, a ti, Judy. Gracias por sintonizarnos hasta el próximo miércoles. Síguenos siempre en las redes sociales. Nos vemos. Qué divertido todo lo que nos dicen. Mira, es bueno. Sí, está bien. Mira, hoy día hemos tenido buena casi 200. Está bajando porque ya nos despedimos. Pero hemos tenido 200. Eso es bueno. Y muchas consultas.